Hola a todos, soy Marto. Hoy vamos a estar empezando otro nuevo retrofit, que es nuestro Vento Jetta MK6 2.5. Vamos a estar haciendo una adaptación del sensor de nivel de aceite y de calidad de aceite. El sensor que vamos a estar adaptando es este. Yo voy a estar dejando ahora después de este video, vamos a estar revisando la documentación, los números de pieza, que es lo que necesitamos. Básicamente es el sensor de nivel del Vento GLI TSI. Obviamente vamos a necesitar comprar la fichita y hacer todo el cableado. Para poder hacer esto no se puede hacer un agujero en el cárter. En realidad sí se puede, de hecho es lo que vamos a hacer, pero no se puede hacer en cualquier lado, hay un lugar específico donde se tiene que hacer. Como el 2.5 vino sin este sensor, no tenemos una referencia donde hacer el agujero, porque como pueden ver tiene alrededor de 10 o 12 centímetros de altura y tal vez podría tocar en una bancada, en una biela, en cualquier lado. Así que lo que hice fue utilizar Elsa Wynn para conseguir el despiece del motor 2.5 turbo, que es básicamente el mismo motor que el nuestro, siempre hablando de la versión MK1, la versión primera de todas, porque las versiones siguientes, MK2 y MK3, no son iguales. Así que lo que hice fue con Elsa Wynn, le dejo acá el link del programa de mi video, donde muestro como bajarlo, como instalarlo y demás. Denle like al video también si pueden. Con ese programita lo que hice fue conseguir el despiece y me di cuenta que el número de piezas es exactamente igual al nuestro, con una diferencia que hay una letra diferente. Y esa letra diferente hace que tenga un agujerito. Y bueno, en base a ese diarama y fotos que conseguí en la web, supe donde hacer el agujero. Así que me compré un cárter del 2.5 y le hice un agujero. Le hice un agujero en el lugar donde va correspondiente. Y luego lo que hay que hacer es instalarlo, atornillar, o sea, hacer un agujero. En esos agujeros ustedes pueden hacer, después a los costados, rosca o pueden soldar unas tuercas, como hice yo, y atornillarlo. Eso es el placer de cada uno. Yo ahora les voy a mostrar qué es lo que hice. Así que bueno, lo que hay que saber es que no trae, simplemente porque el motor no es turbo. Entonces, como ustedes ya saben, yo, mi proyecto final, después de todas las modificaciones que le voy a hacer, va a ser que ponerle turbo y necesito tener este sensor. Va, necesito, quisiera tenerlo para más seguridad. Así que vamos ahora a ver la documentación de qué es lo que necesitamos. Mientras tanto, les muestro. Este es un cárter que yo compré. Lo que hice fue hacerle el agujero en esta posición. Como ven, ya le soldé unas tuercas. Ustedes pueden hacer la rosca directamente. Yo preferí soldar unas roscas, soldar unas tuercas para que tenga más, digamos, más rosca, más presión. Igualmente no lleva mucha presión porque, como ven ustedes, tiene, si se fijan en el sensor, tiene una gomita. Así que esa gomita aísla perfectamente. Y como no hay mucha presión ahí abajo, con un poquito de rosca sería suficiente. Pero por las dudas, yo le puse estas roscas acá. Gracias a un amigo mío, Dieguito Diego Martínez. Genio le dejo en la descripción al Instagram. La verdad que hace, es un genio. Así que bueno, vamos a ver la documentación que necesitamos. Exactamente los modelos y donde la distancia de acá hasta acá y acá para que ustedes sepan donde tiene que hacer el agujero y demás cosas. El diagrama obviamente porque estos cables, estos cables, este conector, son tres cables que van conectados al habitáculo de nuestro jet. Así que hay que traerlos de alguna forma lo más perijo posible. Bueno, acá estamos en la compu para ver la documentación. Lo que vamos a necesitar para hacer este retrofit del sensor de aceite de nivel y calidad de aceite. Algo que tienen que saber que todos los motores aspirados, o sea, los que no son turbo, no traen sensor de nivel y calidad de aceite en los autos de global. La verdad es increíble, es una medida de seguridad, pero no lo trae. Así que para poder hacerlo, vamos a necesitar lo siguiente. Este es el sensor de nivel que va para nuestro Penta 2.5 MK6. Acá está el número de pieza. Después vamos a necesitar la gomita. Que en realidad si compran el kit completo, ya viene con la gomita, pero por las dudas le dejo acá. Porque a mí me pasó que yo compré el sensor usado en buen estado y estaba sin la gomita. Así que tuvo que salir a buscar la gomita, lo encontré. Después van a necesitar este conector de tres pines. Bueno, en la foto hay tres patitas. No hace falta, hay cuatro, así que no hace falta hacer tres. Es un conector muy estándar de Volkswagen, así que lo van a conseguir fácil. Ahí les dejo el número de piezas, pero lo pueden buscar como conector de tres patitas. Después van a necesitar, si lo quieren hacer, sacar y poner, van a tener que comprarse el cárter y hacer el agujero. Porque si no, van a tener que sacarlo, limpiarlo, hacer el agujero y después volver a ponerlo. Bueno, yo lo que opté, que es lo más fácil, es comprar un cárter usado en buen estado. Acá le dejo el número de piezas, hace el agujero y lo que se hace es hacer el cambio, directamente. Sellador, porque cuando lo sacan, todo esto tiene que volver a sellarlo. Se pone todo alrededor una liñita y se deja secar cuando está más o menos gomoso, que no mancha, ahí se pone. Yo puse el número de piezas, que es el original de Volkswagen, pero puedo usar otros, que sean de buena calidad. Y algo que tienen que saber es, que la ubicación del agujero no fue al azar. Es una posición exacta, porque la parte donde va el cárter, tiene compartimientos. Entonces no se puede poner en cualquier lado, porque si no, va a tocar y no va a poner el cárter. Lo que yo hice fue, como pongo acá, este cárter es el del TTRS 2.5. Gracias a Darío me corrigió, yo dije, en la primera parte dije MK1, pero en realidad no vino MK1, sino MK2. El número de pieza es este, el de TTRS, si quieren lo pueden buscar y comprar, vale más de 200 dólares, yo no veo sentido. Acá dejo unas fotitos. Y lo que hay que hacer es, vamos a hacer la adaptación. Acá les dejo, el agujero tiene que ser de 40 milímetros, o sea de 4 centímetros exacto. Y en el siguiente lugar, de la izquierda, ahí le pongo 9 centímetros y medio, desde la izquierda, o sea de este lado. Si te lo dan vuelta así, de este lado. Y de abajo, 6 centímetros y medio, más o menos. Acá no pasa nada, que jueguen un poco, porque el compartimento viene así, para arriba, y esta parte hay lugar. Así que puede subir un poquito, o bajar un poquito. Pero esto, no se acerque más de este lado, porque acá están muy justitos, hay poco espacio. Luego hacen los tres tornillos, o sea, hacen el agujero de 40 milímetros, ponen el sensor, marcan los agujeritos, y hacen los agujeros que son de 6 milímetros. Mi primera opción era remacharlo y roscarlo, pero opté por esta opción que es de soldarlo. Lo hizo un amigo mío, así que quedó perfecto. Obviamente, más allá de que tenga la gomita, el sensor, es conveniente también poner sellador. Las conexiones, tenés pin 1, 2 y 3, el 1 va al positivo, que este positivo va a la unidad interior, en el fusil E14. Tierra, que puede ir adentro o afuera, yo le voy a conectar afuera a la tierra. Y el pin 3 es el que va al tablero, al pin 11. Por las dudas, dejo acá el diagrama. Acá está el sensor, pin 1, pin 2, pin 3, pin 1 positivo, pin 2 tierra, pin 3, pin 11 del tablero. Así que, bueno, esto es todo lo que necesitan, y ahora lo que vamos a hacer, es hacer la instalación, y codificación, y lo que sea necesario. Ahí ya sacamos el chapón, y ahora estamos sacando el aceite, ya casi está terminando, después hay que sacar todos los tornillos que están ahí, y reemplazarlo por el que tiene el agujero. Así se ve, la parte de abajo del motor cuando sacamos el cárter, y ahí donde indico, es donde va a quedar puesto el sensor. Ahí quedó puesto el sensor, así que ahora vamos a apanar. Bueno, ya subimos el cable, todo por acá arriba, todo por ahí atrás. Lo pasamos todo por ahí, la bandejita, la presentamos ahí, y la subimos directamente por donde suben los cables estos, que ven acá al costadito, que son de la dirección y un par más. Así que lo que vamos a hacer ahora es pasarlo al vano motor, del vano motor al interior, hay un fuellecito allá abajo. La manera más fácil, porque si no hay que sacar la batería, hay que sacar la tapa, todo esto, sacar la batería, sacar la bandeja, y acceder desde acá, para empujar el cable para allá. Así que lo que vamos a hacer es al revés, desde adentro, con un alambre, vamos a meter el alambre así, y va a salir por un costadito. Y vamos a sacar alambre, y vamos a agarrar el cable, y vamos a tirar, así que tenemos que desarmar todo eso. Y después vamos a hacer la conexión allá. Bueno, estamos acá ahora al interior, lo que primero hay que hacer, obviamente, es que sacar la tapa de la fusilera. Después, si no lo tienen desarmado, van a tener que sacar estos tres tornillos que están acá, este, este que está acá, y otro que está acá. Yo ya los tengo sueltos, son unos T20, después sale la presión. Si tienen Footlight, las tienen que desconectar, yo la tengo adaptada. Y después, lo que les queda desconectar, es la ficha de ODB2, que el ODB2 tiene esas patitas, las pueden aflojar con la uña o con un destornillador, y tirar. Y así sale. Y después, si no les sale, tiene otra más ahí. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer es parar adentro. Así. Y sale. Así que, sacamos esta tapa. Y lo que hacemos es, nos metemos bien adentro. Y van a ver allá atrás. Está lleno de cosas, vamos a ver ahí. Van a ver allá atrás. Ahí, ese agujerito. En tanto los cables. Así que vamos a empujar ahí con un alambre, y vamos a traer todo para acá. Así que vamos a hacer eso. Bueno, ahí ya pasó el alambre. Paso derechito. Lo que vamos a hacer es atar el extremo del cable. Este cable. Lo vamos a atar acá. Y vamos a tirar. Y de esa forma ya va a aparecer en el interior. La tengo con el baromotor. En el interior. Y hacemos después las conexiones. Que el positivo va a la fusilera. Fusible 14. Este va al pin 11 del tablero. Y este va a tierra que ese. Tengo que ver donde lo pongo. Así que vamos a hacer eso. Ahí ya pasó el cable. Como ven. Están los tres cables acá. Lo primero que vamos a hacer es conectar el positivo a la fusilera. Vamos a desarmar. Ahí tenemos un tornillo T20. Y allá tenemos otro T20. Para poder acceder. Yo voy a usar un flexible metálico que tengo. Para poder entrar ahí. Y aflojarlo. Si no. Para eso. Hay que sacar este frente. Es un lío. Así que vamos a hacer eso. Y después voy a buscar la masa. La masa. Acá hay un conector de masa acá abajo. Hay que sacar este plástico. Para poder sacar este plástico. Hay que sacar este. Que es la presión. Se saca la presión para arriba. Y este. Lo vamos a sacar. Y acomodar un poquito. Y el cable. Lo vamos a pasar por acá abajo. Para no tener que sacar todo este plástico. Que es un lío. Para sacarlo. Hay que mover toda esta palanca. Así que. Directamente. Vamos a pasar el cable por ahí detrás. Si. Y vamos a conectar la masa acá abajo. Y. Y. Y el. El pin 11. Para el tablero. Lo vamos a pasar por acá. Eh. Es fácil eso. Hay que sacar el tablero. Que eso. Después les muestro como se hace. Es una boludez. Bueno. Ahí ya conecté. El positivo. Lo puse a la fusilera. Yo ya tengo. Eh. Tenía un cable. Tienen. Estos conectores. Estos. Hay un pelito. Justo. Que son. Los que te permiten poner fusibles en la fusilera. Tienen zapatitas. Que tienen que ingresar. Entonces lo que hice fue ponerlo. en esa posición que estaba libre ahí se ve obviamente con termocontraíble y ya está puesto así que lo que vamos a hacer ahora es como les conté es buscar la masa acá y conectar que sería el marrón y después vamos para el tablero bueno, finalmente para poner la tierra tuve que sacar plastiquito este sale a presión si se fijan tienen bueno, tenía esas patitas metálicas que están ahí no sé si se van a ver esas que van a engancharse acá así que esto es a presión después esto sale así ven ahí, entraría la manija hacen así para abajo y lo van llevando y sale entonces acá adentro van a abrir así la alfombra y van a ver dos tierras no una esa y esa yo ya saqué el tornillo el tornillo ese para ir a la tuerca que es una 10 ya la saqué y lo que voy a hacer es esto que tengo acá hecho así dice un un pequeño redondel porque no tengo la ficha esa así que lo vamos a poner ahí y lo vamos a tornillar y después armamos todo y ya voy a prescintar ahí para que quede el cable no quede suelto todo por acá arriba todo así y ya estaría la tierra y ahora después vamos a cablear para el tablero bueno, como pueden ver ya cerré todo este es el cable que va al tablero lo vamos a pasar primero que hay que hacer es destrabar bajar el volante bien abajo sacar estas el embececedor este la tapita esta de plástico yo la tengo suelta pero vean que tiene ahí unas trabitas bueno, esto es toda presión yo les hice un video mostrando como se desarma les voy a dejar acá el link pero es bastante fácil sacan esto yo ya la tengo suelta así que no no tengo que hacer mucho van a haber dos tornillos ahí ese y ese que son T20 sale el tablero para para afuera y ya después lo pueden volcar y van a ver una ficha celeste ahí vamos a tener que poner el cable que es el pin 11 así que vamos a hacer eso bueno, ya saqué el tablero sacamos la ficha la ficha se saca la van a ver puesta así aprietan esa trabita y tiran para acá y sale después para sacar la tapita esta celeste van a ver esa pestañita celeste que está ahí la tienen que levantar se ve ahí la levantan y tiran palo así para acá así que después lo que vamos a hacer es conectar en el pin 11 que es de este lado van a ver que el marrón ese que está ahí es el pin 8 así que tenemos que ir hacia la izquierda 1, 2, 3 9, 10, 11 o sea ese que está ahí ahí vamos a conectar este cable yo lo tengo preparado son estas fichas yo ya hice la conexión acá como ven cable amarillo que traje del sensor le puse termocontraible así que vamos a conectar ahí vamos a armar y vamos a codificar bueno ya terminamos de armar así que lo que vamos a hacer es conectar el back on en el OB2 y el otro en el USB y ahí vamos a conectar el back on y ver que tenemos que codificar bueno ya estamos acá en la compu vamos a abrir el back on que es modo o VSS en modo administrador botón derecho ejecutar como administrador siempre es recomendable hacerlo como administrador testeamos el cable vamos a opciones ponemos test si nos da ok en el LIM 1 LIM 2 y CANVAS seguimos siempre es recomendable hacer un auto scan como siempre les digo auto scan dejen el auto detect le dan start guardan todo lo que es la codificación y siempre también es bueno tener ir a lo que es control channel map y hacer un backup de las adaptaciones si no saben como hacerlo es muy fácil acá ponen el por ejemplo el 09 o el módulo que van a backup le dan go eligen que quieren backup adaptaciones o valores y le dan go así que bastante fácil vamos a elegir en este caso vamos a estar codificando en el tablero en el módulo 17 dentro del módulo 17 tenemos que ir a adaptaciones y vamos a escribir es si le damos enter y acá vamos a ir a este que dice TOC que yo lo tengo desconectado le vamos a poner conectado vamos a ver DO IT lo acepto después todo lo demás los valores de DC lo vamos a dejar exactamente como están si ustedes van a ver lo que es el nivel de aceite va a estar evaluando el nivel de aceite la presión del aceite y un montón de otras cosas la va a estar haciendo va a medir incluso la calidad del aceite si es pobre o no porque ustedes pueden cambiar si es bueno o no al revés así que vamos a dejarlo todo exactamente como está lo que sabemos porque yo nunca lo usé sabemos que esto toma un tiempo en traer la información a la computadora así que no no va a ser instantáneo digamos pero ya vamos a poder ver que en el tablero no hay ningún error de que no hay aceite porque si ustedes ahorita en esta opción y no tienen el sensor te va a decir acuda al taller porque no tienes aceite justamente porque no está midiendo así que bueno eso vamos a mostrar eso y ya terminamos bueno como ven ahí los errores que tengo no son de acuda al taller ni que ni que estaba mal el aceite así que el sensor está funcionando porque está habilitado y si no si estuviera habilitado y y no tuviera ninguna señal estaría dando el error acá en el tablero así que está funcionando yo después más adelante les cuento cómo sigue si funciona y está andando bien por ahora parece que está todo perfecto bueno muchachos eso es todo por hoy un nuevo retrofit exitoso tomó más tiempo de lo que pensaba digamos es algo me parece muy importante para la seguridad del motor saber la calidad del aceite la cantidad de aceite que tenés no la cantidad sino si está bajo o está o está digamos vacío porque rompiste el cárter o lo que sea así que bueno espero les gusta espero se animen a hacerlo déjenme lo que quieran en la sección de comentarios yo trato de responder cuando tengo tiempo así que muchas gracias porque es hasta el final denle like al video compartan suscríbanse y nos vemos en el próximo video